Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Antes de despedirme yo quisiera hablar Agradecerle por su amor e intimidad Quizás no soy perfecto, pero es la verdad Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Ya nada es lo mismo, mi amor ya no es igual Al igual que usted y yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual Ya no te amo como antes, ya no siento todas esas mariposas Mariposas Han fallecido lo que oía Y estas tantas melodías de muertos En vida la copa es mía Yo quisiera amarla como yo digo Romeo Pero no puedo, haría que no puedo Si el amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos Conmigo 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 Lo que siento por usted ya no es eterno Ya nada es lo mismo, mi amor ya no es igual Al igual que usted y yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual No yo quisiera amarla como lo dijo Romeo Pero no puedo, haría, no puedo Si el amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos Conmigo 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 Yo no te amo como antes, ya no siento todas esas mariposas Mariposas Han fallecido lo que oía Y estas tantas melodías de muertos En vida la copa es mía Oye Yo quisiera amarla como lo dijo Romeo Pero no puedo, haría No puedo Si el amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos Conmigo 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 Mi Y